...alimenta mi amor, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, la que llena y alimenta mi amor, eres tú. Complementas todo mi universo, lo logras todo solo con un beso, no te temores que te voy a amar, sin ahí, sin ahí, sin ahí. Oh, cuando te veo, cuando te veo, se me van las horas, cuando te siento, cuando te beso, eres tú, la que llena y alimenta mi amor.